¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy AtunMTR y el día de hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para Car Parking Multiplayer. Hoy estamos en Car Parking Multiplayer Banda y hoy vamos a hacer un Car Meet. En este video nos acompaña nuevamente Taco de Sainz, si gusta saludar, salude, si no cae para siempre. Ah, yo iba a saludar. Saludos. Ahí está, ya saludó el mismísimo Taco, que por si aún no lo siguen o no lo conocen, pásense por su canal, su canal va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y pues bueno, ¿de qué va a tratar el Car Meet? Va a tratar sobre autos de drift. Vamos a cambiar la temática, no muchos saben que también se hacen Car Meet de JDM o drift, que vendría siendo eso. Pues bueno, en esta ocasión yo traigo mi Subwoo. Subwoo, Subwoo, de drift. Así que pues, mi Subwoo. Pues bueno, ya como pueden ver aquí en el mapita, ya va la gente para allá, lo citamos aquí atrás en el estacionamiento de Casa de Isla. Bueno, así le digo yo, no sé cómo le digan ustedes, si Casa 1, Casa 2, no sé. Ya vamos para allá. Tú Taco, ¿dónde andas? Ya ando llegando acá al puente, güey. Ah, bueno, ahí te caigo. Ay, verga. Tú que auto traes Taco, yo la neta es que todavía no lo veo, pero, ¿cuál traes? Tengo un Nissan Skyline. Un Nissan Skyline. ¿El ese viejito? No, el de Tashita. A ver, voy para allá. Ya vamos llegando aquí a la casa, a la isla. A la Islandia. A ver, vamos a ver. Ya están allá en el estacionamiento algunos, ¿no? O están en la casa. Ah, pues vienen para acá. Ya, ya van para el estacionamiento. Déjame, doy un retornazo. Ay, nomás que con volante está cagado hacer drift, ¿eh? Yo estaba, yo estaba en la casa porque... Me andaba haciendo del baño. ¡Cacaroto, ya salte del baño! ¡No me la puedo jalar! Sí, güey, no carga, no quiere cargar, chido. Oye, ya por aquí se ven marcas de que alguien vino derrapando, era. De bolas. Yo la llevó. Ah, sí va. Era yo. Uy, ya están acá todos. Sí. Ya está acá toda la bandera. Uy, chequen esto, güey. No puede ser, es la primera vez que me pasa esto que en un clip se corta el audio, pero para eso recurrimos a la vieja confiable. Bueno, mientras regresa el audio usaremos loquiendo. Ya de inicio les quería decir que nos estacionamos y se ven buenas naves, muy japonesas, muy drifteras y ni se diga los 350Z que vinieron y también el Mustang RTR del Bones. Está chulo ese Mustang y es algo impresionante los detallitos que tiene que son pequeños pero hacen la diferencia. De igual forma el Skyline del Taco se ve muy chulo. Bueno, antes de pasar a lo bueno, quiero saludar a toda la gente que asistió que son precisamente los que están apareciendo en pantalla. Un saludo a todos y gracias por venir. De igual forma miren que chulo Nissan Silvia acaba de llegar, trae su diseño de Falcon y pues bastante bien hecho. Nosotros seguimos aquí en la reunión apreciando buenas naves, pero bueno Bandamax en lo que estamos aquí organizando todo. Les dejo unas tomas épicas y ojalá después de este clip ya tengamos audio XD. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!